Bueno, ahora sí, muchachos en el Hortondo, devastación, devastación en el Hortondo es real, esto no es mentira, y acá están los organizadores, Gustavo Pank, ya sé, loco, bien, bien, contentos, panorámico, una panorámica, Museo Rock, hoy devastación y otras bandas, Santa Fe, bienvenidos al, bienvenidos al infierno, Melisa, ¿Cómo va? Después de tantas peripecias, que el pasaje, aquello, pero bueno, si todo fuera fácil en la vía, bueno, acá estamos muchachos contentos, en el Hortondo. Gracias.